Vicerrector, Ingeniero José García y Presidente de la Comisión Organizativa en esto que es el camino al centenario de la reforma universitaria. Cuéntenos acá en la primera charla acerca de la importancia de este tema. Bueno, hoy día es un aniversario del 99, aniversario de la reforma de 1918. Es decir, esto es la preparación que queremos hacer desde nuestra universidad para el acontecimiento del año que viene, que va a ser en Córdoba en carácter nacional y latinoamericano, para que América Latina haga el documento base de lo que ha significado la reforma del año 18 en nuestro sistema universitario nacional para llevarlo a la cumbre que es en París de lo que va a ser todo un congreso internacional de educación superior. En todo el país se está trabajando, sobre todo en todo lo que es el sistema universitario público. Se está haciendo seminarios, talleres, conferencias, para reflexionar sobre un hecho que ha sido tan importante en la educación superior, les diría en la Argentina y ha tenido un impacto a nivel mundial. Porque, bueno, en este año estamos a 99 años de la reforma y toda la sociedad se está preparando en cuanto a lo que es en realidad las comunidades universitarias y la sociedad también para el festejo del año que viene, que se va a hacer en Córdoba. Ese festejo del centenario de la reforma va a coincidir también con la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe. Bueno, un espacio y un tiempo para reflexionar sobre estos cambios que han permitido que Argentina realmente sea un país líder en movilidad social, en la movilidad social que implica la inclusión a la educación universitaria. Así que, bueno, con gran gusto, recibiendo hoy a mucha gente en este Centro Cultural para conmemorar con un par de conferencias, de charlas, los 99 años de la reforma. Bueno, bienvenidos al Centro Cultural Virgen. Para mí la reforma universitaria no solo implica la autonomía, el gobierno, la libertad de cátedra, la periodicidad de cátedra, sino también lo que fue toda una explosión de la juventud allá por 1918, reivindicando su derecho a pensar y a expresar en libertad del pensamiento. Es algo que los argentinos en estos tiempos vamos a tener que recuperar si queremos realmente seguir teniendo un país y si queremos poder impulsar el país hacia la concreción de nuestros sueños y nuestras aspiraciones juveniles que cada vez están más lejanas. Por supuesto que con la presencia de Changi, referente histórico para nosotros, para los que vinimos posterior en la militancia de él, es siempre un gusto escucharlo cuando hace referencia sobre lo que representó la reforma, lo que representa hasta el día de hoy, lo que representa en el futuro, que ese puñado de jóvenes de Córdoba lo que hicieron y cómo cambió la historia, no tan solo Latinoamérica, también Europa lo miró en su momento y también tomó acciones de esa gesta histórica. Así que escucharlo es todo un placer. Pero más que nada el acta de acuerdo que vamos a firmar entre las dos universidades para ponernos de acuerdo a las celebraciones del centenario, que es un... ¿Cuáles son las universidades firmadas? Las dos universidades públicas, la UNT y la UTN.